¡Ey, jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios! ¡En donde los juegos caen como las cascadas de los ríos! ¡Mi nombre es Snake Delido! ¡Bienvenidos, personitas que os levantéis por la mañana con mal humor! ¡Personitas que sois dulces todo el día como gatitos! ¡Miau, miau! ¡Bienvenidos a todos! ¿Cómo estamos? ¡Ja, je, je! Pues hoy os voy a traer... ¡Ojo! Vais a ser como ratas sarnosas troleantes a vuestros colegas y peña que conozcáis online. Vais a ser las ratas sarnosas y troleantes. ¡Eh! Recordadlo, no lo olvidéis. Porque así es como os van a clasificar cuando os vean hacer estos trucos para nuestro jueguecito. ¡Sí, este juego que está tan de moda! ¡Je, je! Y bueno, pues vamos al lío, ¿eh? Con estos trucos vais a ser unos auténticos cabronazos. ¡Ya veréis! ¡Ja, ja, ja, ja! Paso número uno para llegar a ser la rata suprema más sarnosa y más chetera de este juego. ¡Sí! Pues el camino es corto, pero glorioso. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué tenemos que hacer, Snake? Que pues ya te lo digo. El paso número uno es ser... es ser impostor eterno. ¡Joder, sí! ¿Y qué tengo que hacer? Pues mira, muy sencillo. Mira, para aprovechar este error, ¿eh? Es necesario que ingreséis a una partida privada del juego y acceder al ordenador central donde se debe seleccionar entre la lista de archivos que se despliega uno titulado llamado impostor que aparece en rojo. Tras esto ya podrás salir y acceder a partidas públicas y privadas y ser totalmente el impostor eterno. ¡Venga! Ya tenemos un camino recorrido para ser la rata suprema sarnosa y chetera. Me ofenden tus palabras. ¡Joder, Sprinter! A mí lo que me ofende es tu culo roto y podrido. ¡Qué fétido! ¿Pero qué has comido? En fin, pues tras aplicar este procedimiento tendréis asignado el papel de impostor en todas las partidas que se jueguen dentro de esa sesión. Pero, ojo, es cuestión de tiempo, ¿vale? Que desde los de la desarrolladora Innerslot, pues tomen medidas porque terminarán por darse cuenta diciendo ¡Uh! ¡Aquí huele a rata podrida! ¡Pareció de EPEX! Paso número dos. El impostor incógnito. Con este paso te alzarás en la gloria de tu nido de ratas como la rata más suprema y más sarnosa chetera que ha existido en la historia. ¡Ni el flautista de Amelín podrá contigo! Está claro que eres el rata más rata. Así que atento, ¿eh? Si quieres seguir siendo el ratero supremo. Pues nada, durante el desplazamiento de los personajes dentro del escenario del juego, estos pueden rastrearse en las cercanías aún si no están directamente visibles, ¿eh? Mediante sus etiquetas de nombre, claro. Y esto es un problema, claro, porque aunque estés escondido, tu nombre está por ahí encima de tu cabeza de rata flotando y esto te delata. Así que no sirve de nada esconderte. Así que te voy a explicar en unos sencillitos pasos cómo borrar ese nombre de tu cabezota. ¡Sí! Mira, muy sencillo. Os voy a dejar un enlace en la caja de descripción, ¿de acuerdo? En el cual tendréis que ingresar y ahí os aparecerá como una especie de letras y entre las letras hay un espacio. Mejor dicho, entre las letras no, entre las comillas. Entre comilla y comilla hay un espacio. Pues pincháis ahí y le dais a copiar ese trozo en blanco. Una vez que lo tengáis copiado, ingresáis en vuestro juego, en el Among, y en el modo registro de nombre, pegáis ese espacio en blanco que habéis cogido del enlace. Y una vez que lo peguéis, ya automáticamente entráis en el juego y no tendréis el nombre sobre vuestra cabezota. ¿Qué os parece? Ya podemos seguir siendo la rata maestra suprema chetera. ¡Toma, papi! ¡Galaré todas las partidas a la Among! ¡Soy la rata suprema! ¡Sí, vas a morir! ¡Hola! ¡Toma, a dormir! La aplicación de este truco no discrimina entre plataformas, mientras el carácter a aplicar sea adecuadamente copiado al portapapeles. De esta forma puede ingresarse indistintamente desde cualquier versión del juego. ¡Aniquila a tus rivales cual rata maestra chetera! ¡Sí, como la rata de Matutano! ¡Ve por ahí regalando chetos a tus rivales! ¿Quieres unos pelotazos? ¿Unos fritos? ¡Raa! ¡Así les cortas ahí por la mitad! ¡Y a ganar partidas! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y vosotros que jugones conocéis algún truquito más, ¿eh? ¿Algún hack por ahí? ¡Sí, decidlo! Y así haremos más grande a la rata asesina más chetada de todos los tiempos. A la rata suprema. Para que vaya por ahí a diestro y siniestro destrozando. ¡Claro que sí! Y así nos echamos unas risas todos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribiros y compartidlo. No va a pasar nada si lo compartís y os suscribís. No contagia la rabia, de verdad, os lo prometo. Y bueno, como siempre os digo, ¡eh, sí! ¡Se despide de vosotros vuestro amigo y vecino! Un poco colgado cada día más, sí. Pero bueno, ¡Snaik de Nido! ¡Toma, papito! ¡Snaik de Nido!